Hola amigos de youtube y de facebook que transita y como les guac 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 En esta ocasión les presentamos un instruccional titulado Es de los tigres del norte La canción se llama el mojado a caudalado El mojado a caudalado Acordeón de fa, tono de si bemol Acordeón de fa, tono de si bemol Vamos a mandar unos saludos para mi compa Luis Hernández De allá de Tamazún Chale, San Luis Potosí Saludotes compa, también saludos para toda la gente del Estado de México Me estaban pidiendo sus saludotes, ahí están Para mi compa Luis Hernández De allá de San Luis Potosí Para Daniel Brito Para Eduardo Para Betty Ayala Saludotes ahí a Betty Ayala Eduardo Torres, Martín Ferrer Pereira Y vámonos Ok La canción, como les digo, estaba originalmente en el tono de si bemol Vamos a utilizar una currón de fa para sacarla Bueno, vamos a escucharla primero y ahorita la explicamos Me está esperando en México, mi amor Por eso a mi amor Ok Vamos a escucharla y ahorita La empezamos a explicar Ahí vaya por ahí Vamos a mostrar la música Vamos a escuchar Ah la música muy lenta La música muy lenta La música muy lenta Muy lenta Y ya la música muy lenta la música muy lenta Baila esta Ahí queda Habría quedado un poquito lenta pero ya la acomodamos A ver A ver, vamos a ver si, ahora si Empezamos, acordeón de facto no es si bemol Empezamos ahí Estamos sobre el acorde de segunda Que es Pa Empezamos Ok, ahí empezamos Ok, vamos a hacer más La última vez Y luego Hace esto ¿Puedo? A ver, después así Oh, esto se va así Si pueden hacer esta apoyatura aquí Se ve más bonito Si no, pues nada más de aquí Una vez más Ok La última vez Y luego Otra vez se ve como la primera vez Ok Otra vez La última vez Otra vez Otra vez Hay que hacer la introducción Voy a tocarla La última vez Toda despacito Para que vea más o menos Como soy, ok Hay que hacer la introducción Vamos a escucharla La canción La canción está en sí Está relativamente fácil Saludos a todos Adiós Adiós Y para todos aquellos Que quieran apoyar más acordeón Les recuerdo que tenemos el curso teórico para el acordeón de Fa Y para el acordeón de Sol también Si les interesa Mándenme un mensaje privado con su nombre y su número de teléfono Yo me comunico con ustedes Solamente para Estados Unidos Y para el acordeón de Fa Ese ahorita lo hace así Estos dos Perdón Y este para adentro Otra vez Y aquí para adentro Esto es para afuera De aquí Y las últimas dos Estos dos Para adentro Ahí está Última vez Y aquí para adentro Préstenselo bien Porque nomás Lo va a hacer una vez más Adiós Adiós Coloral Nevada Y mi orego Adiós Les hice un bocado Que es el papo de sudor De los bancos de Arizona Bárbicas de Nueva York Igual Igualito Ya lo habíamos visto Se repite la melodía central Más fácil Más fácil Y ahí se repite todo Aventuré mi moja Hablando muy buen inglés Ya me paseé por Atlanta Por Oklahoma también De la ciudad De la ciudad En Florida En Florida En Florida Y un ex Estamos lista La canción De la donos igual Saludos a todos los compas Que vinieron para Estados Unidos Y ya se regresaron a sus respectivos Países ya Bien acaldalados Saludos a todos los compas Saludos a todos los compas Quiero vivir a ganar Pero en mi tierra querida No me lo pienso hasta Otra vez Bien acaldado Bien acaldado Me pico lindo Por eso mismo Me voy a ir Soñar moja Y acaldado Sube en mi tierra Ahora vamos a la terminación La terminación Hace todo para adentro Una vez más Todo para adentro Todo para adentro Una vez más Ha quedado Una vez más Ha quedado El mojado Acaldalado Corrión de Fa F F Si bemol Ahora vamos a los compas Saludos a todos Los compas